hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que aprendas a estar instalando el jailbreak de china a 15 en cualquiera de los dispositivos que está viendo acá en pantalla recuerda que por ahora este jailbreak es compatible solamente con estas versiones de ios que están viendo si es que se llega a actualizar para nuevas versiones yo te lo voy a estar notificando en la descripción de este vídeo lo que vas a ver a continuación es un tutorial 100% libre de computador y lo primero que tienes que estar realizando es ingresando a safari a este enlace que te voy a dejar en la descripción porque vamos a utilizar la herramienta de troll store para estar instalando este jailbreak simplemente tienes que estar bajando y acá donde aparece el enlace en el punto número uno tienes que estarlo allí tocando y cuando aparezca te mensaje de instalar obviamente lo vamos a estar presionando y lo que nos dice es que se va a estar instalando una aplicación en la pantalla de inicio que tiene el nombre que estás viendo allí seleccionado así que si vamos ahora a la pantalla de inicio vamos a ver que se está descargando e instalando esta aplicación que estás viendo allí en pantalla una vez que termine ahí la vamos a tener simplemente tenemos que estarla tocando para abrirla y tocamos sacar el botón que dice instalar trolls esperamos ahora que termine la instalación y luego se va a hacer un red spring un reinicio rápido del dispositivo una vez que hayamos ingresado a nuestro código podemos estar realizando que la herramienta de troll store ahí ese icono azul ya se ha instalado lo que vamos a hacer a continuación es estarlo abriendo vamos a dirigir en la parte inferior donde aparecen los settings ahí los ajustes y lo primero a tocar que es este botón instalar el edit entonces esperamos a que se haga una vez que nos diga que está instalado tenemos que estar tocando ahora acá donde dice en instalar la persistencia y tenemos que estar eligiendo cualquiera de las aplicaciones nativas que nos ofrece ios yo en este caso voy a elegir la de los tips la de los consejos una vez que ya esté seleccionado ya está todo listo ahora para estar instalando este jailbreak ahora simplemente nos tenemos que dirigir a safari a la página oficial para estar descargando este jailbreak simplemente tienes que presionar allí en el botón de download en todo caso también te voy a dejar en la descripción de este vídeo otros enlaces para estar obteniendo también este jailbreak desde mega y también desde drive en mi caso yo ya lo tengo guardado lo vas a estar encontrando acá en tu aplicación de los archivos o en las descargas allí en safari y ahí lo vamos a tener en el momento en el cual se está grabando este vídeo tenemos la versión 1136 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión mucho más avanzada es mejor para ti simplemente tocamos ahora abajo a la izquierda ahí en la flechita para estar compartiendo y entre todas las opciones vamos a elegir allí la de troll store nos dice ahora sí que lo quiero estar instalando presionamos allí en el botón de instalar esperamos a que termine este proceso y luego abajo en el menú lo aparece allí aplicaciones y ahí lo vas a tener ya instalado también puedes comprobar que en tu pantalla de inicio ahí lo vas a tener ya instalado si es que a ti no te llega a aparecer también puedes venir acá a la biblioteca de aplicaciones y estar buscando el jailbreak para estarlo ejecutando desde allí lo que vamos a hacer ahora entonces es estar abriendo la aplicación del jailbreak una vez que la tengamos presionamos allí en en el lenguaje para estarlo cambiando y una vez que lo tengamos la aplicación se va a cerrar la volvemos a abrir y ahora sí está todo en idioma inglés y ahora simplemente tenemos que presionar el botón que dice allí open jailbreak que aparece ese icono como con una llama de fuego y lo vamos a estar tocando y el jailbreak se va a empezar a ejecutar ahora en nuestro dispositivo la rapidez de esto va a depender del equipo en el cual tú lo estés realizando pero simplemente con unos pocos segundos lo vas a conseguir así que simplemente ahora aguardamos y esperamos a que termine este proceso una vez que lo haga se va a cerrar automáticamente la aplicación del jailbreak pudiste ver ahí que se instaló la aplicación de silio y se va a realizar un resping un reinicio rápido todo esto se va a hacer de forma automática y luego cuando volvamos a la pantalla de bloqueo vamos a ingresar a la pantalla de inicio y ahí lo vamos a tener ya está silio listo para ser utilizado para estar instalando tweets así que vamos a estar ingresando esperamos al día que termine de cargar vamos a la parte final y podemos comprobar que ahí dice que efectivamente nos encontramos en ios 15.1 que es una de las versiones compatibles con este jailbreak la parte inferior de esas 35 notificaciones que me aparecen de los paquetes es necesario estar actualizando allí todo vamos a tocar ahí en actualizar todo esto es necesario para que el funcionamiento de los tweets sea correcto acá en silio así que tocamos ahí en el botón de confirmar y esperamos a que este proceso de descarga finalice luego va a proceder a realizar la instalación de cada uno de ellos nos va a aparecer ahí el botón de listo y lo vamos a estar presionando y luego vamos abajo al menú de las fuentes tocamos arriba en el signo más y escribimos havoc punto app que es una de las repos más famosas y tocamos allí en añadir fuente esperamos a que se termine ahora de añadir así que atento a la descripción del vídeo porque voy a estar colocando todo el listado de repos compatibles con tu dispositivo y también los tweets que ya puedes estar instalando en tu equipo con jailbreak y desde aquí vas a estar encontrando muchos tweets para estar instalando en tu dispositivo recuerda que antes de hacerlo tienes que estar viendo la descripción del tweet y ver que sea compatible para tu versión de ios tocamos allí en obtener abrimos acá tocamos otra vez allí en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación de este tweet termine le damos aquí en listo vamos a venir ahora a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar viendo los ajustes de este tweet y tenemos que estar bajando bajando y ahí lo vamos a encontrar si es que a ti no te llega a aparecer te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estarlo solucionando una vez que ya lo tengamos simplemente tenemos que estar ingresando ya podemos estar activando el tweet y estar viendo las funciones que nos brinda este tweet en nuestro dispositivo si te das cuenta aparece arriba el indicador como si fuera el porcentaje de batería que tenemos allí en ios 16 funcionando sin ningún tipo de error ahora debes tener presente que cada vez que tu dispositivo se apague se reinicie o se descargue tienes que estar abriendo otra vez la aplicación del jailbreak y estarlo realizando pero tranquilo porque los tweets no se van a eliminar simplemente se ha desactivado el jailbreak pero tal como viste recién presionando en el botón de open jailbreak se hace otra vez y ya está solucionado y si por algún motivo quieres eliminar el jailbreak de tu dispositivo simplemente presionas el botón que está allí al medio con ese corazón que dice al jailbreak y nos dice que para poder hacerlo el teléfono tiene que tener hecho el jailbreak simplemente presionando en el botón de ok va a empezar a eliminar el jailbreak y todos los que hayas instalado se va a hacer un reinicio rápido del dispositivo y ya cuando hayamos regresado a nuestro dispositivo nos vamos a dar cuenta que todo ha sido eliminado y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con más vídeos para tu jailbreak chao chao